¿Qué es lo que se hace? Que no tenía idea, 2000, ¿qué iba a saber de esa cuestión? Increíble que eso haya sido hace unos 20 años nomás. Es muy fuerte como para el país, como historia, no sé, una vergüenza nacional yo creo. Y fue muy fuerte un poco ver toda esa cuestión. De verdad estoy como decepcionado por el país, por esa cuestión, pero ya filo, son cosas que pasan nomás. Pero bueno, me tenía que informar realmente por las cosas que hacían. Eso te iba a preguntar, hiciste esa pega, Luca, en el fondo de leer los libros o información. No podía estar viendo la tele así como están dando los monitos, cuando en realidad están mostrando a una persona que desapareció hace tres días y que no la han encontrado ni nada. Entonces, fuerte. ¿Cómo manejabas esas escenas más complicadas, insisto, en esas primeras etapas de la serie, donde por ejemplo tu hermana, la Loreto Aravena, tenía algún tipo de conflicto con policías? ¿Cómo lo vivías tú? ¿Cuál era el background que le imprimiste eso? Creo que, bueno, no lo sé muy bien. O sea, en realidad más como del estudio, de haber cachado que eso existía y que nos haya tocado igual como nosotros como familia de los Herrera. Mostrar y era como más en realidad mostrar más como para el público que a todos nos pasa, ¿cachai? O sea, mostrar un poco la realidad a otras personas que seguramente no les pasó ponerlo en la tele nomás. Mostrar realidad que creo que es uno de los mayores como logros que hizo la serie. Mostrar realidad pura, a la vena. Creo que ese fue mucho de los motivos por los cuales la gente igual en algún momento dejó de ver la serie. Porque mostraban igual como realidad súper cruda para todos nosotros. Y claro, era súper fuerte en algún momento y las escenas también eran muy terribles. Eran muy emocionantes y por supuesto eso como igual un poco deprime a la gente. Sí, pues en un momento estaba fuerte el concepto. Sí, pues estaba súper fuerte, como en la cuarta temporada. Cuando Claudia se va a Argentina y todo eso, sí, fuerte. Oye, nunca, así como también estábamos hablando de todo lo que pasó en esa época desde el punto de vista político, desde la óptica social también es súper fuerte. Desde las vestimentas, otra noción de familia también, otra noción de cómo pasarlo bien en la calle, otra noción de seguridad, no sé. Estamos a un universo absolutamente distinto de lo que pasaba en los 80. Sí, pues. ¿Qué te llamó la atención cuando empezaron a recrear esas escenas? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó de los 80, de esos 80 recreados? Pero, ¿sabís qué? Mira, igual como que por la educación que he tenido, ni por los barrios en los que vivo, o sea, por los barrios, sino que como que en realidad la vida que he tenido es como pareciera, ¿sabes? No he tenido ningún rollo como en lo social con los vecinos ni nada así. Y por lo general, uno de los mayores cambios creo que fue como en la tecnología, de que le dieron los mismos fetos pero eran más grandes, po. Sí, pues, no sé, un personal estilo que era así, una caja metida en el bolsillo atrás. Pero creo que como que era más en lo familiar los cambios, creo que era mucho más distinto como que haya un papá que está realmente como de proveedor de la casa, que, claro, manda, hay una mamá que está de dueña de casa. Y era igual, me dirán más numerosas también las familias en ese tiempo también. Es como una cosa de cachar que uno tiene hartos tíos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo soy hijo único, ¿cachai? Y, bueno, creo que en realidad las cosas van evolucionando. Llama la atención lo maduro que es Lucas y cómo se refiere incluso a los conflictos del país, a lo fuerte que fue la cuarta temporada. Es bien maduro para la edad que tiene. ¿Cuánto años tiene? ¿16? 16. Y a mí me parece que él me llama la atención varias cosas. Primero, claro, su madurez, evidente. Como él habla, habla como un hombre grande. Con una pausa y una tranquilidad. Tiene que ver un poco con lo que él estaba contando ahí recién, que le dijo único. Ejijo de una tremenda actriz que se llama Daniela Bolvarán. Y que, o sea, una galla, ¿qué puedo decir? Sequísima. De verdad que yo tuve la suerte de trabajar con ella una vez. Y ella me dirigió. Y es impresionante. Es capaz de sacar... Por eso no me extraña que él haya sido tan buen actor. No sé, porque él lograba emociones, lograba emocionarte. Además, pero sí llama la atención, la atención que él es muy consciente, ¿no? Como de lo que pasa a su alrededor. Y eso es tremendamente lúcido. Eso. Y calmo de espíritu, lo que se agradece. Sí, Cristiano ha aportado algo a esa conversación que la teníamos mientras veíamos la nota. Claro, la cantidad de información que tienen los niños hoy en día, o los jóvenes, los adolescentes, muy distintas las que recibimos nosotros. Claro, que de alguna manera preguntábamos y no en todas las casas se respondía de la misma manera o de manera tan abierta el tema de la dictadura, de los derechos humanos y tantos otros temas conflictivos a los cuales, Lucas, se refiere en la entrevista. Cualquier inquietud hoy en día uno puede sacar el celular, esté donde esté, y googlear esta situación y poder interiorizarse. A mí me sorprende porque el fondo, haciendo cálculos, nació en 99. Casi nació en 2000. O sea, está viviendo situaciones que ocurrieron hace muchos años atrás y que para él no son nada cotidianos. O sea, si él no se informa, que es difícil actuar y poder interiorizarse en el personaje. No, y me cayó, te juro que me caía bien. Pero ahora lo quiero. Lucas, te quiero. Es lo único que puedo decir. Es un niño muy sano. Ahí tengo que decir. Es un niño muy sano. He estado conversando con él. Se ríe de las mismas cosas que los adolescentes de su edad. No se ha contaminado en nada con el medio. Qué bueno. Aplausos entonces para Lucas Borbalá porque se pasó.